bienvenidos a otro vídeo de curiosity especial de cosas que no sabía sobre el trap argentino número 1 orígenes del trap para comprender los inicios del trap argentino se debe conocer lo que fue el quinto escalón competencia de freestyle en parque ribadavia del barrio porteño de caballito que eventualmente se convirtió en la más importante de américa del sur el quinto escalón fue el semillero de algunos de los traperos y raperos más reconocidos como dookie y cia acro was trueno tiago dani lit quila lucho entre otros número 2 y cia alejo anuela costa de 23 años alias y cia es un músico urbano productor y diseñador de buenos aires fue uno de los fundadores del quinto escalón a sus escasos 13 años junto con el músico y presentador mufasa mc cuando la competencia llegó a su fin decidió lanzar su carrera musical y en 2018 formó el trío modo diablo con neopistea y dookie popularizando el trap en el país con canciones como cuabo o trap en sport número 3 trueno mateo palacios coracina de 20 años alias trueno es un rapero cantante y freestyler argentino nacido en la boca cava empezó a rapear a los siete años y ya de adolescente participó de varias batallas de freestyle tanto nacionales como internacionales tomó protagonismo en el quinto escalón y en el 2019 por su freestyle y session con visa rap y al ser campeón de la fms argentina y la red bull batalla de gallos ese mismo año en 2020 lanzó su disco debut atrevido durante los dos años de pandemia colaboró con muchos artistas como dukey tiago pz k nikki nicole su colega y novia entre otros número 4 wos valentín olivia de 24 años conocido por su nombre artístico wos es hijo de músicos y nació en la ciudad de buenos aires se hizo notar tras convertirse en campeón cuatro veces del quinto escalón y subcampeón en unas tantas otras ganó otras competencias como la fms argentina y la internacional red bull batalla de los gallos ambas en 2018 ese mismo año lanzó su primer single púrpura el cual sigue cantando en sus shows acompañado por los saltos del público en 2019 estrenó su primer álbum caravana con temas como canguro que sonó en todos los auriculares y llamó la atención por su letra que critica la meritocracia en un año electoral ganó tres premios gardel ese 2019 y fue nominado como mejor nuevo artista en los latín grammy número 5 lead killa mauro román monzón herrera de 22 años alias lead killa es de gonzález catán partido de la matanza a los 16 años participó en el quinto escalón pero fue en campito free en ramos mejía que se destacó al coronarse campeón su desempeño en diferentes batallas de freestyle se caracterizó por la rapidez en la improvisación de sus rimas y su doble tempo tras lanzar su primer single destroy a los 17 años firmó contrato con warner music argentina después de varios sencillos y colaboraciones en 2018 grabó la tercera visa rap freestyle session esos fueron los primeros pasos para que a lo largo de los años grabara con colegas internacionales como raúl alejandro o nacionales como dookie neopistea babi entre otros número 6 visa rap julián conde alias visa rap es un gran referente de la escena argentina y latinoamericana famoso por sus freestyles y sus sessions con artistas argentinos argentinas pero también con extranjeros como nikki jam o residente con quien hizo la última que produjo tanta polémica sus sessions se han vuelto un icono y han generado muchas sensaciones entre los fanáticos que están todo el tiempo a la expectativa de cuál será la próxima oriundo de ramos mejía tiene un canal de youtube que explota en reproducciones detrás de su gorra y anteojos de sol vive una mente creativa que trabaja con los número uno del movimiento urbano aunque también ha grabado con músicos de otros géneros como louta casi todo su trabajo lo realiza en el estudio que armó en su habitación en la matanza al igual que la filmación de las sessions que tienen la estética de su cuarto como un sello personal de sus vídeos número 7 duki mauro esequiel lombardo quiroga de 25 años popularmente conocido como duki nació en el porteño barrio de almagro comenzó a ser reconocido por sus participaciones en el quinto escalón aún más cuando ganó en 2016 el premio de ese campeonato era una producción de un tema así es como aprovechó su oportunidad y lanzó no vendo trap siendo el primer tema de trapa de argentina que llegó al millón de reproducciones en 2018 formó el trío modo diablo junto a neopistea e isia según la revista rolling stone fue el primer artista argentino más escuchado en spotify en 2021 actualmente está en pareja con su colega emilia junto a la que grabó algunas canciones y siguen rompiendo récords número 8 neopistea sebastián chinelato de 27 años alias neopistea es uno de los músicos urbanos de la edad y la camada de duki con quien formó el trío modo diablo en 2018 junto con isia oriundo de merlo provincia de buenos aires su primer acercamiento con el movimiento urbano fue a través del graffiti se dice que sus primeras canciones las grabó él solo desde su netbook del programa conectar igualdad incluso duki dijo que neopistea se producía y se grababa solo haciendo trap antes que nadie número 9 casu julieta emilia cazuchelli de 28 años conocida por su nombre artístico casu es oriunda de fraile pintado jujui y una de las primeras mujeres y artistas en general que pisó fuerte el trap argentino primero incursionó en otros géneros como el rock o la cumbia y finalmente salió con su disco de trap maldades en 2017 una de las canciones claves en su camino a la fama fue loca 2017 junto a que hay duki tema que después backbone y hizo un remix y se volvió una de las signos del principio del trap en la región casu rompió muchos estereotipos que había para las artistas mujeres hasta ese momento número 10 homer la primera noche que homer lucas darío jiménez pasó en buenos aires durmió en una comisaría una voz de alto algo de droga en los bolsillos y un poco de dinero en efectivo le cambiaron los planes al llegar llegó desde cutral ceo una pequeña ciudad de neuquén en la que la brecha salarial generada por la actividad petrolera hace que algunos pocos tengan mucho y otros tantos tengan muy poco estuvo preso bolló entre san martín de los andes y bariloche hasta que volvió a su ciudad y luego se encontró con la música junto a cro formó el grupo barderos dándose a conocer en la escena nacional lanzando temas propios y con diversos artistas como duki y neopistea entre otros no te olvides de suscribirte y descubrir un montón de cosas nuevas y